¿Quiénes estaban de moda en esa época, en ese ámbito del baile? De la danza, del baile. Mira, bueno, aquí en Venezuela estaba Rafael López, que estaba en Radio Caracas, y estaba Jorge Cetino en Venevisión. Estaba, bueno, Budelia Castillo, que estaba después con Jim Huntley, que fue quien lo trajo, René Otolina, que esa fue una de mis inspiraciones, sabrás. Yo cuando empecé a ver el show de René, yo decía, y lo dije una vez en una entrevista, se lo dije a alguien, le dije, algún día yo voy a estar dentro de esa caja de luz, bailando para mucha gente, y siendo una comunicadora de la danza. Y así fue. O sea, llegué a Radio Caracas, porque un día un señor, Dioné López... Ese día vienes en la etapa profesional. Esa vendría siendo el comienzo de mi etapa profesional. Ya yo había bailado, mira, bailaba en el Hogar Canario, con la escuela, mi maestra Julia me llevaba a la Plaza Candelaria, cuando antes... Ahí había un escenario, todavía existe, pero antes había un señor que se llamaba Pepito. Pepito, Pepito, creo que era Pepito, él era un señor que hacía, bueno, los domingos, hacía un show de niños. Entonces, uno, como un show de talento. Que ahora se llamaba un show de talento. Antes era un... ¿cómo se llama? Como una exposición de talento, vamos a decirlo así. Y los niños iban y unas bailaban joropo. Y entonces yo iba a bailar mi flamenco, mi joropo, los shows que yo hacía en mi casa los ponía ahí. Lo que producía en la sala de mi casa iba para la Plaza Candelaria, en el escenario de la Plaza Candelaria. Y, perdón, bailé mucho en el Parque del Este, en la Concha Acústica, en la Concha Acústica de Bellumonte, porque se hacían también actos allí todos los domingos. Y bueno, mira, esa fue mi infancia, mi infancia, preadolescente. Ya siendo una adolescente en el liceo me metí en todos lados. Y entonces, una vez en el Antonio Arraiz, creé un centro de danza, la presidenta era yo, donde se ensayaban, en la sala de mi casa. Y me llevaba a todas mis amigas, vamos a montar las coreografías, íbamos a hacer no sé qué, íbamos a hacer no sé qué más. Entonces, bueno, claro, yo me he inspirado, como te digo, veía el show de Rene y yo decía, bueno, vamos a montar una cosa, que si viene el carnaval, ah, bueno, te he montado una samba, una cuestión, una pluma, que si viene la Semana Santa, yo hacía como un nacimiento viviente, una cuestión, bueno, para de contar. Esa mente volaba a cada rato. Y bueno, de allí, un día, en la Casa Sindical del Paraíso, que hoy es el Teatro Incre, hice un acto con mi escuela. Y yo hacía El Americano en París. Yo era el americano en París. El que escenificó, el que ha escenificado Jim Kelly. Y como ya él era mi inspiración, pues ya yo tenía una referencia. Mi maestra Julia Monta, un americano en París, junto a su hijo Ángel Españoleto, y me ponen a mí del americano. Vino este señor, vino Diony López, y él tenía un show, en lo que hoy es el Canal 8, antes era venezolano de televisión. Y él tenía su show de niños. Tenía un programa que se llamaba Dominicales con Pobre. Allí habían dos niñas que salían de la escuela donde yo estaba. Y ellas fueron a bailar allá. Lo invitan para que venga a ver este acto de fin de curso de la Academia Españoleto. Y cuando yo estoy haciendo mi americano en París, viene una de las niñas y le dice, mira Anita, el señor Diony López Popo quiere hablar contigo. Y yo, ¡ay, no, qué susto! Y me dice, sí, quiere hablar contigo. Entonces, lo presento y me dice, ¡ay, yo pensé que usted era un niño! Entonces le digo, pues no. Y me dice, ¿cuántos años era usted? Le dije, 16. Y dice, ¡guau! Pero usted parece un niño de 12 años, 10 años. Y yo le digo, bueno, buena caracterización. Entonces hice de un baroncito. Y me dice, usted puede estar tal día, a la semana X, que yo quisiera entrevistarla. ¿A usted le interesaría trabajar en televisión? Y yo le digo, bueno, si usted me da la oportunidad, yo puedo hacer lo mejor que pueda. En ese momento, yo estaba estudiando química industrial. Nada que ver. Nada que ver. Pero, porque yo lo que quería era estudiar bioanálisis. Fíjate todo. Yo quería estar en un laboratorio. Porque, claro, crear. Crear elementos, ¿no? Era la creatividad, era la creación lo que me interesaba. Y el que investigaba. Entonces, vengo y yo le digo, bueno, yo salgo de ese día, falté a clase. Y me aceptaría. Porque eso era lo que yo quería hacer en mi vida. Lo que pasa es que yo estaba estudiando por complacer a mi papá. Cosa que le agradezco. ¿Sabes? Porque definitivamente, el primer logro que uno tiene en la vida es un título. Y el primer título que tú tienes es el de bachiller. Y cuando tú tienes tu título de bachiller, ahorita, en cualquier parte del mundo, ¿qué es lo que te piden para entrar? Así sea, a limpiar pisos en una tienda por departamento o en una tienda de comida rápida. Bachillerato. Correcto. Mira, ya nunca se me olvidara eso que mi papá me lo decía. Y yo se lo digo ahorita a mis alumnos. Es el primer título que tú tienes, es el primer logro. Y él me decía, no importa que lo tengas y después mételo abajo en la cama. No importa. Pero ese es tu título. Y él me dijo, ah, sí, déjame. Ay, déjame estudiar. Fíjate que te estoy hablando. Y asumo la actitud de aquel entonces, la niña malcriada que se movía. Pero bueno, nada. Era petición de papá y yo tenía que obedecer. Y era para bien. Y fue para bien. Entonces, bueno, después eso. Tienes que coger una carrera. Tú no puedes quedarte con un bachiller. Tú tienes que tener una carrera universitaria. Porque si no tienes una carrera universitaria. O sea, bailando. Un día te lesiones. ¿Y qué va a hacer de ti? Un día porque el cuerpo no aguanta. Pero yo escuchaba aquello, pero a lo lejos. Y yo, bueno. La vida te despedí. Sí, de verdad. Y entonces, este... Yo digo, bueno, esta vez... Bueno, nada. Volviendo al cuento. Ese día no fui a clase. Y yo le dije a mi entrevista. Yo le dije a mi entrevista. Y bueno, mire, ¿y usted ha montado coreografías para niños? Le dije, bueno, en la escuelita mi maestra Julia me ha dado la oportunidad de montarle coreografías a mis otras compañeritas. Bueno, mire, aquí yo le voy a dar la posibilidad. Esto es un programa que va los mismos, no sé qué más. Yo quiero hacer un cuerpo de baile. Y son esas cuatro niñas. Y bueno, denme la oportunidad. Y si usted cree que yo pueda quedarme aquí. Y el todo por el todo. Yo las maquillaba, yo les mandé vestir, yo les mandé hacer los trajes. Y monté unos conejitos. O sea, ¿y cómo comienza a ser coreógrafa? Ahí comienzo a ser coreógrafa oficial para el público. Ok. Entonces, cuando, porque yo, como te digo, yo montaba, entiendes, gastos del colegio. Pero bueno, ese fue mi comienzo, como tal. Y ahí comencé y empezó a expandirse por esa caja de luz las cosas que yo quería hacer a través de este programa infantil que tenía mucha audiencia. Que es Popi, bueno, fue el personaje infantil número uno aquí en el país. Y bueno, mira, por ahí comencé y comencé y comencé y sin darme cuenta empecé a crecer de una manera porque estaba apasionada por lo que hacía. Y mira, cuando Diony decía, cuando Popi decía, con ustedes la coreógrafa más joven de Venezuela, Anita Vivas, y Anita Vivas para arriba y Anita Vivas para abajo, yo una vez me le acerqué con un respeto, porque tenía mucho respeto. Y decía, señor Popi, porque usted no me nombra tanto. Y él decía, ¿qué pasa? O es que usted no quiere que la nombren para que la conozca. O sea, que la habla así. Y yo le digo, no, no, no es eso. Es que yo pienso que es como que un poquito, como que mucho. Y a mí como que me da miedo. ¿Cómo le va a tener miedo al éxito? Usted no le puede tener miedo al éxito. Usted es Anita Vivas y se va a llamar Anita Vivas y usted siga trabajando y haga su trabajo. Ese es su reconocimiento. Él era fuerte, ¿no? Muy. Johnny era muy apasionado. Johnny lo que no aceptaba era la mediocridad. Él era una persona que él te decía, ok, usted es fulano de tal. Ajá, ¿qué tal? Yo soy comunicador social, che, mire, yo quiero hacer un programa de tal y tal cosa. ¿Cuándo usted me lo tiene visto? Le digo, bueno, mire, señor, Popi, yo se lo prometo para mañana a las seis de la tarde. Y tú no llegaste a las seis de la tarde. Llegas al día siguiente y lo que te va a decir es, era ayer a las seis de la tarde. Ni siquiera ni buenas tardes, ni buenos días, ni cómo estaba usted. No. Él era directo al grano. A las seis de la tarde. Disciplina. Uy, sumamente disciplinado. Cosa que, mira, ese ha sido. Entonces eso fue así como el cincel. Y eso quedó para mí el resto de mis días. Y eso es lo que, bueno, si te preguntan a Anita Dios, disciplina en general. Porque es que es la única manera. ¿Cuáles son los ingredientes que debe reunir un bailarín cuando tú llegas a tu academia, cuando tú los aceptas? Mira, primero que nada, bueno, obviamente sus condiciones físicas, ¿no? Pero en segundo lugar, la disposición. Yo a veces he sacado bailarines o he descubierto bailarines de donde jamás pensaron, o sea, no pensaban nunca de que tenían esa habilidad. Se descubre. Personas que dicen, yo no creí, yo nunca en mi vida creí lograr una extensión de esta manera. O sea, poder extender mis piernas así jamás. Y mira que lo estoy logrando. Como hay personas que, bueno, que les cuesta un poco más. Pero yo siempre he dicho que todo eso con enfoque de disciplina tú lo logras, tú lo logras tranquilamente. Que a lo mejor eres hábil para ciertos movimientos, tienes más destrezas para otros. Bueno, pero sí puedes. Sí puedes lograr una secuencia de movimientos. Unos más rápidos que otros, por lo que decía. Unos son más hábiles, otros no. Pero la disciplina y la constancia te puede llevar a eso. Yo he visto actores, o sea, ahorita que se está haciendo mucho teatro musical, que son actores. Y dice, oye, yo nunca he bailado en mi vida. Pero vas a bailar. Como muchos cantan. Exacto. Lo que vas a hacer ahorita, o sea, es para este personaje. ¿Verdad? Y vamos a trabajar en función del personaje. El personaje va a tener un movimiento particular, ¿sabes? Una coreografía particular para no despejar, desligarte de tu personaje. Y se logra. Se logra exitosamente. Después esa persona dice, yo no pensé que bailaba. Y la ve tomando clases. Sí, después de ver, ¿no? Y la ve, sí. Pero ese descubrimiento, wow, he sido testigo de ello. Despertar. Sí, me da mucha satisfacción. Gracias. ¿Cuál consideras que ha sido tu aporte al país? Mira, mi aporte al país ha sido de ser una buen guía en lo que yo hago. de ser una persona que aconseja. Y independientemente de eso, yo siento que los valores dentro de mi profesión que yo he inculcado y sigo inculcando a las nuevas generaciones, yo siento que eso es lo que queda para conseguir construyendo un gran país. porque si un niño que entra a un salón de ensayo no sabe ni siquiera decir unos buenos días, no sabe ni siquiera con una sonrisa, sino que llega y entra ya. Yo digo, wow, si él no tiene valores cuando él vaya a formar su familia, esos valores lo van a seguir a través de él. Y es muy triste porque entonces al perder todos los valores a dónde vamos. Entonces las personas que somos guías, que tenemos esa misión de orientar y yo que lo hago a través de la danza que es una cosa que sale del alma, fíjate tú qué cantidad de cosas no pudieras transformar para bien. Bueno, yo siento que ese es mi legado, mi sabiduría, mi pasión y sobre todo eso, el valor, el valor que tú le das a tus cosas, a tu carrera, yo siento que eso es el tesoro más grande que tú puedes tener. Para finalizar, Anitta, ¿qué significa en la vida de Anitta Viva el baile, la danza, el espectáculo? Tú la has dicho, la vida. La vida. La vida. La vida.